¿Qué tal? Buenas noches a todos, la palomilla ahí que están atentos a 3HD pues se está celebrando la rifa tradicional aquí que se está haciendo en el taller de los Barbosa junto con su cruzada, se rifó un Ranger tipo prerun tipo prerun, no es un prerun, pero es un tipo prerun y ahí se fueron eliminando hasta que quedaron dos siendo la flamante ganadora una señorita de nombre Sara Escalante ya le estamos llamando por teléfono para que venga a recoger el carrito y pues bueno, después de lo de la rifa y el cotorreo se hicieron unas buenas carnitas de cochi para deleitar aquí a todos los comensales y pues la tradicional cervecita, tequila pues aquí los hermanos Barbosa como siempre ya saben, haciéndolo lo necesario cada año y pues ya es el segundo año que rifan un carro y claro que sí, un saludo para todos los que llegaron aquí a la rifa y que están conviviendo aquí, especialmente para el rover del taller 2000 y que hacía muchos años que nos acompañaba el compa rover saludos, gracias por estarnos acompañando aquí Yo corría drags en el Tecate, en los años de la pista de Tecate, Baja California y pues corrí bastantes años, 7, 8 años continuos, en el cuarto de milla me parece muy bien, yo ya los conocí a ellos de años y son unas personas que pues muy amables, muy amigos míos, muy amigos de mi hijo y hemos corrido también en sandrax y contra ellos y competencia obviamente como amigos y como competidores ¡Gracias por ver el video!